Ha pasado casi cuatro años desde que la pandemia golpeó fuertemente al mundo entero. La enfermedad se llevó a miles de personas, entre ellas el recordado gato de oro Tulio Trigoso, fundador del Sonido 2000, y su talentoso hijo Tulín Trigoso. Pese al trágico momento que les tocó vivir, la familia del Sonido 2000 continúa imparable, ahora con la voz del heredero Clint Tulio, quien tomó la posta de su padre y hermano. El joven artista, desde muy pequeño fue formado por su hermano Tulín, e incluso en plena pandemia ya se mostraba como una promesa de la música. Actualmente, y siempre al mando de la tía Mari, el legendario Sonido 2000 no demuestra una vez más que la música no se detiene. La agrupación con la dirección de Alvin y Clint Trigoso lanza un nuevo tema en honor a sus ángeles. Previo a este lanzamiento, Alvin Trigoso Riategui, director musical del Sonido 2000, señaló que la herida aún sigue abierta, pues pese al tiempo del fallecimiento de su padre y su hermano, sin embargo, han tenido que sobrellevar la situación y continuar con este legado. Claro, en el sonido 2000 ya tenemos un par de temas que hemos grabado en la voz de Clint Tulio, de mi hermano, del último de los frigosos. Y ya está sonando el tema, un tema que se llama, que sigo amando, que ya está sonando en todas las radios, locales y a nivel nacional. Es un tema que promete mucho, es muy bonito y ese tema va dedicado, pues, a los angelitos, ¿no? Es un tema que nos, que nos, o sea, nos, nos da un sentir, empezar por lo que habíamos apresado todo ese, en ese tiempo, ¿no? Clint Tulio es ahí. No ha sido, no ha sido fácil, en todo caso, estos últimos cuatro años aproximadamente, después que la pandemia ha golpeado duramente al sonido 2000, con la pérdida de Tulio y tu papá a Tulio, ¿no? No, no, completamente, créeme que ha sido muy difícil. Hasta ahora es un poco difícil. Bueno, en realidad sí es difícil todavía porque, imagínate, estar en escenario, estar en plena música y estar escuchando los temas. Me trae muchos recuerdos porque yo estaba en escenario con Tulio y Cheril y me trae, de verdad, a veces me quiero bastante y no me puedo contener y de verdad es, todavía es difícil para nosotros. A eso se suma que ahora también Cheril ha decidido impulsionar en la política, está ahí como congresista el día de hoy y has tomado tú la batuta del sonido 2000. Claro, yo me quedé, bueno, prácticamente solo, ¿no? Pero en esta oportunidad, pues, mi hermano Clint ha sido músico de pequeño. Es más, mi hermano Tulín le ha estado, en este tiempo de la pandemia, le ha estado moldeando, bueno, ayudando, bueno, a hacer musicalmente, que es como aprender, ¿no? Y bueno, él lo hace muy bien, es pericucionista y ahorita pues está inculcando, o sea, como cantante y vocalista. Se ha especulado mucho el tema del sonido 2000, de que quién es el manager, o quién se hace el trato, quiénes son, están a cargo, aparte de tal persona, algo. No, en realidad sí, claro, definitivamente la tía Mari, mamita, pues, mi mamá, ella es la, bueno, la cabeza de todo eso también, ¿no? Juntamente conmigo, y bueno, ahora que Clint también, ¿no? La tía Mari, mi mamá, pues, la tía Mari Producciones siempre está con su sello y la garantía. Bueno, ella tiene muchos, muchos, muchos años en esa, en esa carrera, bueno, musical, bueno, que le venía apoyando mi papá, que quizás ella ha sido el motor de todo este, de toda esta, de esta empresa musical, porque sin ella, de repente, quizás sonido menos, no quisiera ser día de hoy, ¿no? Asimismo, dijo que gracias a su mamá, han logrado nuevamente relanzarse y presentar nuevos temas para que sus seguidores continúen bailando y gozando. Claro, en realidad sí, salimos por todos lados, bueno, sí, hacemos música en todo el Perú, y hemos salido hace poco, fuimos acá a Chile nuevamente, y estamos haciendo música en todos los lugares, ¿no? Bueno, hay gustos, y para todas las edades, porque viene ya de los temas antiguos de mi papá, que son los clásicos de oro, los contemporáneos que grabó Michelin, y esta nueva generación, pues, ¿no? Fresca, con Clint, mi hermano, el último, y ya, pues, sí hay para todas las edades, para disfrutar la música de nuestra música oriental amazónica, ¿no? Selva. Bueno, estamos, digamos, en la parte posterior está el retrato de tu papá, ¿cómo te sientes? Que las autoridades, por lo menos, le han hecho en memoria a él y a tu hermano, ¿no? Bueno, sí, a su, no, de verdad, parecer bastante a las autoridades que se han tomado, bueno, el uso de hacer un mural, ¿no? En nombre de ellos, y bueno, sí, como dice un dicho, ¿no? Bueno, al artista no siempre se lo, se lo conmemora, estando ya, no acá en vida, ¿no? Sino cuando está, cuando está acá. Y bueno, sí, para mí es, para mí es todo un orgullo, un orgullo ser esta familia musical, del Gato de Oro, mi papá Tulio Trigoso, que es un maestro, un maestro de maestros, y mi hermano Tulio Trigoso también, pues, ¿no? Y para mí es todo un orgullo seguir, estar en mando, seguir ese legado, haciendo música. Por su parte, Clint Trigoso dijo que el legado continúa. Comenzó como percusionista, y ahora como cantante, lanzan un nuevo tema, y preparan dos temas más. Bueno, es cierto, ¿no? Bueno, hace un año ya empecé aquí en Sonido 2000, empecé como percusionista, y ahorita me estoy incursionando al canto, porque de alguna manera es algo que me gusta, y es algo que de verdad me nace hacer. ¿Lo llevas en la vena? Sí, bueno, la música desde ya sí la llevo en la vena. Y nada, siguiendo en esto, hace poco hemos sacado un tema, que es Te sigo amando, y se basa en Los Ángeles, y bueno, también lo pueden escuchar, ya saben, para los que hemos perdido un familiar, esa canción la vamos a sentir, y por supuesto, lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube como Te sigo amando, Sonido 2000. Y se vienen muchos más, muchos más temas desde aquí. Así es, hemos grabado unos cuantos más, unos dos temas más, que ya van a estar saliendo a mediados de este año, y así, producir. ¿Tu invitación en todo caso a la población para que la agua, la panacá, el Sonido 2000, para que siempre esté enganchado de todas las promesas que tiene el Sonido 2000, como orquesta y grupo musical? Bueno, como bien saben, Sonido 2000 es una orquesta de mucha trayectoria, y bueno, eso se debe gracias a mi papito, ¿no?, y a mi hermano. Y bueno, yo no pienso quedarme atrás tampoco, pienso seguir junto a mi hermano, Alvin, que ahorita está conmigo, seguir con el legado, y bueno, llevar a Sonido 2000 a donde siempre fue, ¿no?, que es alegrar a la gente con su música. Otros dicen que serías el hijo no reconocido de tu hermana Charil, ¿es cierto esto, lo volada que ha salido? Este, por ahí también yo sé que han existido rumores, este, de que mi hermana es mi mamá, porque, bueno, mi papá Tulio me tuvo a, pucha, cuando tenía sesenta y tantos años, y pensar, decía, mira, tu abuelito, tal, no, es mi papá, o igual, ¿no?, con mi mamá, no, pero en sí, mi mamá es la tía Mari, que yo la amo mucho, mi mamá siempre nos apoya, siempre está detrás de nosotros, y bueno, como es un ser humano también, ella sufre por el hecho de las dos pérdidas, y me duele verla así muchas veces, triste, llorando. Finalmente, ambos hermanos, y con el legado que les dejó Tulio y Tulín, bajo el mando de la tía Mari Producciones, presentan este tema inédito. Hola, ¿qué tal? Soy Alvin Tulio. Soy Tulio. Este tema. Y nosotros somos... Sonido 2000. Y les presentamos este tema. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me demostró, que te sigo amando, esta es mi suerte. Música Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me demostró, que te sigo amando, esta es mi suerte. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me demostró, que te sigo amando, esta es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta entreabierta. Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta mal cerrada. Música Música Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me demostró, que te sigo amando, esta es mi suerte. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me demostró, que te sigo amando, esta es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta entreabierta. Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta mal cerrada. Sonido 2000, la maquinaria musical, que nunca se detiene. Sonido 2000, la maquinaria musical, que nunca se detiene. Gracias.